Hola amigos de youtube, continuamos con lo que estamos realizando en el vídeo anterior, un repaso de los personajes, de los diseños de personajes que están presentes en el juego Wonder Actics, ya este juego de estrategia oportuna con una gran cantidad de personajes, más de 300, estábamos realizando este vídeo anteriormente y resulta que se nos cayó cuando vivimos como en la mitad, justamente dentro de los personajes de tipo tierra, ya pensé en el primer momento que se trataba del emulador, pero en realidad el juego presenta un fallo, al apretar, al tratar de visualizar a este personaje que es el quinto de la primera fila, el juego se cierra abruptamente y me pasó varias veces, así que es básicamente eso lo que hace que se cierre el juego y bueno eso fue el motivo por el cual decidimos hacer este segundo vídeo y bueno vamos a ello entonces, habíamos dicho que el personaje tiene 320, 330 personajes por ahí, están asociados a distintos elementos, fuego, agua, tierra, luz y oscuridad, nos quedamos acá en los tierras y quedamos hasta él, porque vamos a ver a Granness Worldmaster, Modern League Odds, Temira, Shamandran y dos Tainet Huami, este personaje no hay que marcarlo, porque si lo marco se va a cerrar, así que van a tener que dejarlo ahí en incógnito, después tenemos Forest Dragon, hay varios dragones de estos, los distintos elementos, hay uno, Kana, es un Worldmaster, como la otra versión de este, esta es la versión grandiosa y esta es la versión más, la versión buena por decirlo de alguna manera, este es un Enano, Greudy, Grace, el Rey, otra Ada, Weywen, Floral, Sven, Kaede, Nakuno Ishii o algo así, John Berlin, estaba sobre una bestia con tigre diente de sabor, le pareciera ser, Osfri, otro hombre águila, Kuren, Este es un elfo, Dan Bamu, Mr. Boom, sobre un rinoceronte de roca o algo así, Un ent, según la literatura de Señor de los Anillos, un Centauro, otro enano, Duin, Sadie, Tiene una mariposa volando A un costado Adonia Este es un bucan No sé si es muy chico o una chica Jenny Green Dragon Este no sabía que lo tenía Este es como un seguro Doctor Falcon Repenting Unicorn Tarot Master Tampoco sabía que tenía este Se supone que lo tengo Porque está marcado con más brillo Bueno Tarot Master Sleepy Macarron Otro elfo Champion School Bow Ramos El elemental de tierra Strong C.C. Yaiba Antares Madeline Como una chica ¿Cómo se llama esto? Me parece que es una mitología Que tienen un cuerpo humano del torso hacia arriba Y de abajo son como un centauro o algo así Tienen un nombre, esa figura mitológica Frost Wolf Frost Wolf Kybriel El gigante El gigante Un árbol gigante Brillante El inspector del bosque Una estética muy china Luna Una chica bestia Yungle Goblin Yungle Goblin De los Goblin con máscara De estos así Hay en todo Y no Asociado a todos los elementos Hay uno Byung Un anciano Al parecer maestro de Kung Fu O algo por el estilo Adol Una chica bestia Bandit Lully El bandido El elfo bandido Yigle Tafla El orco guerrero Orc warrior Y Melian Y ahí Los demás son todos los niveles básicos Están repetidos en casi todos los tipos de héroes Vamos por las de Luz Tenemos a Lion Reluz Este es Fieber Con La crema de la crema Parece Sky God Dias Queen Senate Solar Golden Giant Fuenix Phoenix Jim Jim Holy Dragon Candela Septonet Tripitaca Master Lleva una vasija Y en la vasija Una cabeza De un Cuna Como un cráneo De algún animal Eugenia Ahí está un ángel Tiene una oreola Y todo Victoria Sin cabello Bastante extraño Talos Y Linus Otra Y otro águila En este caso Es un águila Femenino Sniper Dwight Ira del Mechicero Guami Esta la tengo Esta persona Que me ha llamado Bastante la atención Se ve como muy Eh No sé Cariñoso No sé Como decirlo Se ve como Bastante mona El personaje Pero la Parece ser De los chicos De los personajes De estilo bestia Tiene cola Y esta Pareja Se ve como Muy mona El diseño Muy Guardián 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 De la luna Electric Lulu Valkiria Kitán Gunman Gunman Dwight Karun Irael Sian Sian Keli La enfermera El dragón De oro Pung Puri Unicorne 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 Un Mioji Luciel 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 Tiramisu Judith Conasha gigante Hunter De aire Hay varios De estos Hemos visto Varios En este mismo Categoría De los personajes De Asociado a la luz El elemental De aire Strong Nene Esto también Hay uno De estos En todos los tipos Strong Pepe Strong Nene Strong Ceci Parece que era el otro Altariel Harp Champion Escursion Victor Golden Giant Un hombre De piedra Tiene uno Son esos que tiene atrás Con Troncos Pareciera Carvuncle ¿Dónde he escuchado ese nombre? Carvuncle Doctor Carvuncle Me parece de alguna caricatura Había un doctor Carvuncle Odom Swordsman Nguro Dwight Desert Boblin Ocra Pei Como un asesino Holy Knight Ceylon Y Miss Raspi Y la momia Del albomio Osean No sé Momia Del albomio Del albomio Albrella Y por último De la oscuridad Tenemos al Death God Plat Electronic Un Witch Anes Este es una bruja O una hechicera Algo así Una bruja Anes Interesante De todos los Efectos Animados Que lleva El personaje Night Hagtart Un Vampiro El dragón Oscuro Crecen Y te mola También Se ve muy Detallada La armadura Lleva dos Sables Omega Contente bien Igual Mist Salamar Raria Estos son como Pero de Desolación Oscura El fuego Oscuro Cambión Marian Esto es como Una Tiene como Una Como Titiritero Algo así De hecho Ella misma Parece ser Una muñeca Pareciera Por ahí Ven lo que se ve De la boca Dart Delo Reynold Caballero Caballero Cruzado Arotus Ninox Otra Del estilo De los Águilas Humanos Nightmare Black Queen La reina Oscura Yellows Un arquero Elfo Oscuro Hydra Otra Otra Naga Afati Este es como Una Maga Y elfo Ademon Lucifer Neomal Dragón Negro Mura Samurai Otra Espadas Esta parece que es una chica Según lo que te vi en los comentarios que se hacen Acá Unicorn of this day Otro unicornio Nibonatan Cada uno en las distintas clases Cardmaster Maestro de las cartas Kukulin Kukulin Kunoishi Snickers Este no se que lo que es exactamente Dynamis Otro Fukuro Rakal Smokin Smokin Elemental El Elemental De Humo Strong Bebe Siamy Champion School Lord Bex El Gigante De Metal Gárgola También es como de piedra Esta Master Dustif Siren Llega dos cuchillas O espadas cortas Drow Otro elfo Oscuro O arquero Gaff Este es como un aprendiz de mago O algo así O de Alquimista Tart Chica Vampira La versión Goblin De la oscuridad De los personajes oscuros Mind Goblin Ulas Este es como Arte marcialista Beria Assassin Canel Un ninja Elica Dark Devil Movie of Night La versión también De las momias Del estilo oscuro Ya Bueno básicamente Esos son los personajes Vamos a ir dejando El video hasta acá Para no hacerlo tan largo Y nada Espero les sirva Mal de alguno Hemos revisado Entonces La segunda parte De los personajes Que aparecen En este juego De estrategia Por turnos Llamado Wonder Tactics Nos vemos en otro video Que estén bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video